Bueno, bueno cabros, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya mucha gente lo tiene pero super olvidadísimo, pero hoy vamos a hablar sobre Area F2. Ya que como sabrán, hace algún tiempo atrás Ubisoft le plantó una demanda a Area F2 y Quokka Games, que es el desarrollador de Area F2, jamás dio a conocer esta demanda públicamente. De hecho, lo trató de camuflar diciendo que Area F2 era un soft launch, que era una beta, que estaban probando y tal cosa, que iban a reembolsar todo el dinero gastado de todos los jugadores. Y desde ese punto, donde Area F2 empezó a reembolsar a un montonazo de jugadores, pues mucha gente ya dejó de hablar del juego, de hecho, no tengo mucha esperanza de que este video tenga demasiadas visitas. Ya que es un tema que se estaba hablando muchísimo los meses pasados, pero ya pasó hace mucho tiempo, debe haber gente que ya perdió la esperanza de que Area F2 vaya a regresar. De hecho, las probabilidades de que regrese son mínimas. Pero uno de los motivos por los cuales pienso que Area F2 podría regresar, entre muchas comillas, es la existencia de ForCraft. Mmmmm, eso huele a historia. Pero para la gente que venga incluyéndose de recién aquí y no tenga ni idea de qué es ForCraft, pues yo se los explico bastante rápido. Y es que ForCraft era un juego desarrollado por Nity Ace, que actualmente vendría siendo el Creative Destruction, o como le veníamos diciendo en ese entonces, Creative Destruction, como le decía yo. Mmmmm, Creative Destruction nuevamente huele a historia. Pues bueno, este tal ForCraft fue demandado por Epic Games por plagiar algunas cosas de Fortnite, lo que terminó en una demanda legal y el retiro oficial de ForCraft de la Google Play Store. ¿No te parece algo conocido en la historia que el juego copia, es demandado por el juego original y luego tiene que salir de la Play Store? Ahora sí, exactamente, es lo mismo que le pasó a Area F2. Pues lo retiró de la Google Play Store ya que Epic Games le ganó la demanda, pero se cambiaron el nombre de Nity Ace a otra empresa desarrolladora y publicaron un nuevo juego llamado Creative Destruction, que este vendría siendo el ForCraft pero modificado con las cosas que le habían demandado por copyright. Entonces, Quokka Games, dueño de Area F2, tiene solamente dos opciones frente a esta situación. La primera sería ganarle la demanda a Ubisoft, es decir, ganarle que no sea copyright y volver a la Play Store como Area F2 si no ha pasado absolutamente nada, lo cual lo dudo muchísimo, no creo que le ganen la demanda pero ni en broma. Y lo otro ya sería armar otro equipo de desarrolladores, que no se llame Quokka Games sino que sea otro tipo de desarrollador, cambiarle el nombre al juego y sacar Area F2 con otro nombre pero con todas las cosas modificadas que le habían demandado por copyright, por lo que terminarían regresando haciendo la denominada Grand ForCraft. El problema de todo esto, que requiere muchísimo medios y muchísimos ingresos, a diferencia de Nity Ace pues tenía distintos ingresos de muchísimos lados a diferencia de Quokka Games. Además, no sabemos qué es lo que específicamente Ubisoft le demandó a Area F2, no sabemos si son los personajes, la clase, los mapas o todo el juego entero. Tampoco sabemos si Ubisoft pidió dinero en la demanda, o sea, fácilmente Quokka Games puede tener 100.000 dólares guardados para un relanzamiento con otro nombre sin copyright, pero ¿qué pasa si la demanda la gana Ubisoft y justamente pidió esos 100.000 dólares? O sea, ahí Quokka Games no puede hacer absolutamente nada. Pero hay gente que se está preguntando, no, pero es que Ubisoft ya ganó la demanda porque Area F2 ya no está en la Play Store, esa es una demanda totalmente distinta. Está la demanda de Ubisoft a Quokka Games y una segunda demanda de Ubisoft contra la Google Play Store y la App Store. Y esto es completamente verdad, o sea, Ubisoft está en todo su derecho de reclamar sus derechos de autor frente a estos juegos que le plagian a sus juegos de consola, están en todo su derecho, ya que lo único que he escuchado a lo largo de estos meses, en vez de apoyar a Ubisoft con la demanda para que no se hagan estas cosas nuevamente, lo único que han hecho es putear a Ubisoft, que Ubisoft saca malos juegos, que ta ta ta, que los juegos de móviles de Ubisoft son una mierda, que por qué no sacan Rainbow Six Mobile, que bla bla bla, el del Rainbow Six Mobile es el que más he visto a lo largo de todos estos meses. Y es que Ubisoft no está tan metido en el mundo de los videojuegos móviles, de hecho ha sacado casi pura basura en la Play Store, de hecho lo único decente que he visto de parte de Ubisoft en los juegos móviles, vendría siendo Assassin's Creed Identity y Assassin's Creed Altair Chronicles, que ni siquiera era un juego de Android, era un port de un juego de Nintendo DS y ni siquiera lo había hecho Ubisoft, lo hizo Gainlo. Y el último juego que van a sacar de parte de Ubisoft, el Tom Clancy Elite Squad, que me parece una burla prácticamente a todas sus sagas de Ubisoft, o sea, hermano, yo veo esto y veo una puta basura. Así que desde mi experiencia viendo el panorama de Ubisoft en el mundo de los videojuegos móviles, pues no van a sacar Rainbow Six Mobile, o sea, ni cerca. Y la verdad de parte de Ubisoft lo encuentro bastante tonto, que no aprovechen la situación con Area F2, o sea, vieron el éxito rotundo mundial que tuvo Area F2 y no aprovechan para sacar un Rainbow Six Mobile. Ya saben, ya tienen una experiencia, ya tienen una referencia de que al juego les va a ir bien. Y es que, te guste o no, Area F2 era una copia, era un plagio de Rainbow Six Mobile, pero si Ubisoft nunca se motivó a sacar ese juego en móviles, pues otra persona lo iba a hacer. Y en este caso, fue Area F2 que lamentablemente fue terminado demandado. Sí, ustedes creen que si a Area F2 le hubiera ido fatal, hubiera tenido, yo que sé, 50.000 descargas nomás en la Play Store, ¿Tú crees que Ubisoft se hubiese dado el derecho de haberlos demandado? Creo que no, viejo, yo creo que todo recae en que fue un éxito. Y eso ha sido todo, gente, espero les haya gustado este pequeño video, espero les guste este Remember, por así decirlo, de Area F2. Si les gustó el video, suscríbanse, si no les gustó el video, pues te suscribes, y si te emputeciste o te enojaste, de todas maneras, suscríbete, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!